Check, check, check Probando Ahí estamos, muy bien Vos sabés que estaba Manija, ayer me quedé manija Ayer me quedé manija, manija Contento porque habíamos subido al camión Y porque ahí Con los Con los ayudantes Hasta último momento Hasta altas horas de la madrugada Este, van a escuchar un par de Advocates ahí que son los Los notificaciones Del CERU Este, pero Pero bueno, nada Por esas cosas del destino Tengo un rato Y Estoy arriba del Taxi con todo mi IOMI Y digo, sabés que, loco Es que voy a hacer, voy a jugar un rato Voy a hacer un episodio más Un ratito Me trató unos mates Ves, temprano para cocinar Eh, porque Tenía el jugo abierto No, no, no es culpa mía La verdad es que no es culpa mía Este Es la pura realidad Miren Ahí como pueden ver En este momento estamos Estamos sin Estamos sin viewers Puede fallar, puede suceder Somos under Estamos tocando loca bohemia Eh La situación Con respecto Al automóvil Es crítica Es crítica porque De donde De donde Donde sea que estemos Donde nos muerden Bueno, si intentan morder Nos muerden Bien El auto tiene nafta Ya de que Ya empezamos mal Porque el Ensign Arranca medio mal Es más Anda tan mal el Muffer Yo tengo que el Muffer es el Porque este auto directamente No tiene caño de escape ¿Ok? Ese es el nivel Del auto que conseguimos ¿Ok? Uno en el Apocalipsis Se tiene que conformar Con lo que consigue Yo, si me preguntan Quiero un Corvette Stingray 1971 Inmaculado Pero no se puede todo en la vida Así que vamos a tener que andar Con un taxi Eh A ver A ver Vamos a irnos a esta ciudad Que nos vio nacer Vamos a abandonarla Y vamos a Por lo menos me quiero ir tranquilo En el episodio 3 Sabiendo que encontramos una base Oh Mirá lo que se es No tiene No tiene rueda No tiene rueda No tiene rueda El trailer No te tientes con maludueses Que terminan en tu muerte Todo Todo a su tiempo Todavía al baúl Le queda capacidad Así que Hay que ser Hay que ser cuidadosos Hay que ser cuidadosos No te tientes con maludueses Un segundo A ver Hola ¿Sí? Ahí salgo maestro Muchas gracias Ahí voy gracias Voy a dejar pausado Con un Away from keyboard Mánquenme un cachitito Ya estoy con ustedes Muchachos Esperen Y ahora seguimos Con más A quién carajo Le importa A lo que estás streameando No te tientes con más No te tientes con más No te tientes condivinados Gracias No te tientes con más Y ahora eso Y ahora seguimos Te tientes con más launching A końca Y ahora seguimos A encore Apro 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 Gracias. 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 Para sí, continuamos, gracias a los que se quedaron. ¿Ahora sí? Muy bien Estábamos buscando casa A ver A ver, a ver Yo me debería ir Me debería ir Hacia el norte El norte es la mejor solución Pero El norte Por lo que estoy viendo Está alambrado Entonces nos vamos a ir al sur Siempre esperas de que el sur no esté alambrado ¿No? Por supuesto Yo con este auto Solamente Lo único que puedo hacer con este auto Es movilizarme ¿Y qué significa movilizarme? Significa Conseguir una nueva base Para poder conseguir un nuevo auto ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ya está ¿Ahora sí? Esta es la principal, esta me tiene que sacar de acá, o tiene pinta de ser la principal. Hay una plazoleta en el medio, aunque sea, para encontrarme en la rutita, no se me preocupe, no se me preocupe. Ah, estoy manejando. Ah, no, no, fijamos. ¿Esto es un río? Si. Esto es la vía, o es un río, es la vía. Bueno, tranquilo, tranquilo. A ver, por acá nos vamos, por acá nos vamos. Por acá a algún lado nos vamos a jugar. Por acá, inclusive tengo un hacha. Chico, sacar un pucho, o sea, sacar un pucho del coso no es craftear. Lo he hecho tantas veces en mi vida, sacar un cigarro del paquete. Mientras manejo. A ver. A ver. A ver hacia dónde vamos. Tenemos un viewer por ahí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende en qué parte del mundo estés. Mi nombre es BruceWenOK. Me dicen también Juanjo y La Seca. Quizás te conozco, quizás no. En cualquiera de los casos, encantado de saludarte. Estamos yendo. Lo que tenemos que tratar de hacer es no tentarnos... No tentarnos con boludeces e irnos. Irnos al Wilderness. Aunque sea para sentar base, que es lo que prometimos que íbamos a hacer. Porque el Project Zomboid es un juego... ...donde gana el que más aguanta. No el que más sabe. Y aguantar... Che, me gustó. Me gustó esto. Esto sí me gustó. No sé qué es. Pero... Está muy bonito. En términos de... A ver... Vamos a inspeccionar esto, ¿no? Yo creo que mínimamente se lo merece. Ver... ¿Dónde cae la cuesta? Ver... Yo inspecciono todo el perímetro. Y está cerrado. Estamos hablando... Palabras mayores. Aquí tenemos. Una ciudad entera... ¿Cuál no creo? Esto es algo que no suele suceder. Sería... Un milagro de la naturaleza. No... Te la puedo. Mirá... ¿Cómo están vestidos? Me suena un coto de casa esto. Y me gusta. Vengan, 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 vengan. Vengan de a uno. Vengan de a uno. Vengan de a uno. Vengan de a uno. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué es este lugar? ¿Qué carajo es este lugar? No importa porque te lo limpio, pero... Tiene entrada, tiene salida. Es relativamente temprano. Hey, tranquilo amigo. Somebody help me. Sos Tommy Iommi. Inventaste el heavy metal amigo. Y nadie te ayudó. Perdiste dos dedos. Y aprendiste a tocar la guitarra eléctrica nuevamente con la otra mano. ¿A vos te parece que necesitas él? ¿Qué es más, chabón? Te vas a poner el zombero de Sheriff. ¿Por qué te lo mereces? Mira cómo te queda, papá. Son los más grandes que hay. Te quiero. Relajamos. Ahora, cerramos de nuevo. Cinco paquetes de puchos. Yellow, how you're brought. Esto me gustó. a ver que es lo que nos dio guía general son boflay makers listo para tengo un test de zombificación y está bien está bien está bien y digamos yo estoy bien de acá ya que estamos aprovechando me llevo a la revista porno solamente porque tienes investigación personal eeeeh Mr. Tommy Ayongi leather jacket no es necesario bueno vamos a continuar con esto pero yo quiero seguir en realidad con la investigación del perímetro pero ya me llama la atención esto allá un pueblo en el perímetro y me preocupa un poquitito voy a poner a mentir me preocupa un poquitito el tema de que el par de béisbol lentamente se está abastando por ahora ya sé que tengo Estoy muy seguro obviamente que se me va a cortar, estoy perdiendo el tiempo, ya se que estoy perdiendo el tiempo, en caso es que lo que voy a hacer es lo voy a recorrer en auto, yo siempre pensé que podía recorrerlo, que era más chiquito el lugar, pero es enorme, particularmente he oído lo que he oído. Tampoco está como para disfrutar del día como si estuviera en Magic Kingdom. Son las 2 de la tarde, dentro de 8 horas. Todos los ninjas pasan a ser corredores, me vuelen, o sea, tengo que encontrar un lugar donde dormir seguro, que ese lugar no va a ser mi auto. Entonces... No se te ocurra morderme. Basura total y ofensiva. Un bolito. Estar alto que me lo robara, el loco. No te va a parar, ahí lleva. Ay, Dios santo, Dios santo. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver si andamos con suerte. Por lo menos todo esto, todo esto está totalmente barricado. Con las barreras que los zombies no... No es que no puedan romper porque tengo un modo donde las romperían. Menos mal que no siguen caminando. Pero todo esto es muy raro igual. Es como si fuera una ciudad adentro de una ciudad. ¿Qué raro es esto? ¿Qué raro es esto? Que ya de por sí. ¿Qué raro es esto? 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 Es un country. Un típico suburbio estadounidense. Un típico suburbio estadounidense. Un típico suburbio estadounidense. Un típico suburbio estadounidense. Mi lugar favorito De la whole fucking galaxy Así que Ahora Voy a poner a investigar Qué cosas hay por haber Iniciando Que le falta una rueda Ya lo sé No mucho más Sí, le falta Que gasolina Para repararlo necesito Dos mil millones de cosas Basic Mechanics Qué pena, eh Qué pena Tengo una Fiat Ducato Un poco está mal Le falta el mafler También Están mejores condiciones Tiene todos los vidrios Listo, a ver Aparte, este Está precioso Este está Está lindo Está precioso No me mordas No me mordas Me mordí Los huevos de tan poca Pero tan poca ¿Qué tengo? Lacer ahí A ver, desinfectar Con alcohol wipes Sí, van a venir Van a venir todos Desinfectar Ya desinfectante A ver ¿Qué me puedo romper? Voy a romperla Que sea Ay, la puta madre Que lo parió ¿Por qué me olvidé? A ver Tank top Rip clothing Strip clothes Vamos Vamos a hacer Make bandage Vamos a hacer Bandage A play bandage Acá van a venir todos Todos Y todos Todos Putos zombies Todos, eh Me va a faltar uno La concha De tu madre A ver Antibióticos No alcanza Nos levantó Va a ir A ver Ya está . Ya está vamos a fumar bucio vamos a continuar con la vida ahora dejame ver una cosa porque yo en este momento lo que no tengo en este momento lo que no tengo son son vendas yo no se como estará en otro vendasje pero yo en un rato voy a necesitar otro vendasje por lo tanto debería ponerme a lavar no tiene gas acá te consigo no puedo hasta dormir mira mira a ver primero el primordial vamos a empezar a beber de las aguas de las otras aguas no de estas porque esto lo vamos a usar donde esta? vamos a beber de estas aguas que he tenido bastantes así que vamos a dar por un par donde estan? ah grab one entonces no de las tengo ademas no, no no entonces eh se me fue la sed ahora me estoy fumando su guerrilla si me vuelve la ansiedad rápidamente y me aparece el algo no se siente bien tenemos un problema ahora voy a hacer es sacarle la ropa hacer el red clothing red clothing one red clothing one y red clothing cuantos tengo link red la tarea que tenemos es una botella vacía bien ahora con esto no ee 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 Entonces vamos a hacernos 4, creo que sí, ¿no? Bien, ahora va a empezar el juego de la looteada de autos de acá, porque yo de acá me voy a llevar una bocha de cosas, mira, ya empezamos a hacer las cosas bien, ahora te vamos a abrir el trunk, yo de acá voy a ir con la camioneta, debería asegurar lo que más quieras. No, 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 no vamos acá yo se que esto es molesto por ahí pero ok, muy importante sip of water would be nice fagotchi color y tenemos acá No, no, no. Esto que no tenía, ahora tengo. Vamos a averiguar que está muy linda. Me está subiendo la ansiedad a la puta que lo parí. Me está subiendo la ansiedad. No me gusta nada. En un rato me voy a hacer el test. No queda otro. 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 No me mordieron de... De boludo me mordieron. Ni siquiera me mordieron de... Que te lo merecés. A ver aca que pasa. No se ha hecho aquí, eh. Antorch... Vamos a abrir el tranqui. Necesito no se. No queda nada. A ver, si. hay que buscar en todos lados, en todos los autos es molesto, pero esto es el Project Zombie si no te gusta, ponete a jugar voy a jugar al DayZ voy a jugar al DayZ bien tengo un Ranch es que no lo sé no lo sé ahora seré curioso yo ya me fijé hacia acá tengo lo que busco a tank of gasoline no, pero tengo un carro battery a ver un cachito a todos mis bellos viewers estoy chateando un segundo que voy a chequear el C tengo que buscarlo si te pego ahí aduke 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 Yo creo que ustedes Se me fueron, loco Se me fueron porque paré de jugar No saben que existen los ¿Cómo se llaman? Los anuncios comerciales Los anuncios comerciales Los anuncios comerciales Gracias. 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 ¿Vos sabés que quiero ver igualmente cómo se está viendo el juego? ¿Cómo se está viendo el juego? ¿Está viendo bien? Perfecto. Bien. Me alegra. Tanto. Tanto, tanto, tanto. Bien. Acá tengo un car battery. No es lo que necesito, pero en dos horas empieza la hecatombe. La debacle total. Una serie de hechos bochornosos que van a involucrar a varios zombies. Me van a querer cagar a palos. Yo necesito... Yo necesito dormir en un lugar en paz. Va a estar difícil. Una jornata difícil. Una jornata difícil. Pero también he tenido suerte. Todavía no viene siendo el caso. No me voy a dar por vencido. Un poco me está gustando esto, eh. Un poco me está gustando esto, eh. Un poco me está gustando esto, eh. Un poco me está gustando esto. Mucho por hora. Mucho por hora. Nada. Absolutamente nada. a ver por un momento esperanzas en mucho mejor estado que la otra de ranch tengo dos así que ahora tiene FIMA tienen para ofrecerme FIMA no sirve para nada pero tener tiene sentido un carrito de combustible me hace la vida me hace la vida pero esto también me hace la vida de hecho así que no tengo la bandage desinfectármelos todos un barbón one sketch ok más o menos este EW me cubre un día entero de agua más o menos ya estoy empezando a preocuparme por el tema aguas ya comienzan a empezar a preocuparme las aguas pero bueno no 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 bueno bueno ¿Ves se acuerdan cuando yo dije Que no había que distraerse? ¿Por qué lo dije? Pues son las 7 de la tarde Y voy a tener que ir a dormir En un auto Que desconozco Completamente Todavía no encontré Lo que estoy buscando Me falta igual Pero está jodido Voy a llevar esto Voy a ir Allá No Taxi no está por acá Taxi está por allá Cosas ahí Me gustan Me gustan La bolsita de Choclito Le sirve No vamos a mentir Que una bolsa Una bolsa Una caja entera De choclo La apocalipsis Le sirve A cualquier persona Otra vez más Otro chuchito más Que complicado Que va a estar esto Basta chicos Basta chicos Lo positivo Lo positivo de estas cosas Es que te Te llenas de loot De cositas Viste Que por ahí No pensás Que podés llegar A necesitar O que Los autos Suelen tener Lo mucho interesante En las En las guanteras Luz para crafting Todos los que son fumadores Viste A veces Que esa faz lindo Un par de 4x4 Que los quiero ir a hablar Directamente Que tenés Para fresarme Dos ochenta De baúl Es una bocha No me servís Sin motor Amiga Dos de motor Como veis Lo único que tenés Es mapla Tenés hasta nafta Loco Te falta Una Toma Pero ya tenés Una 4x4 Que no es joda No la pensamos Esa No se está Con el culo Pero vos tenés Pero vos tenés Jack Black Un fin De cheque De cheque De cheque De cheque No se ha Un problema No se ha Descobrante Rear-right-window Ah, si no tiene llave... Si no tiene llave... ¿Cómo era que venía esto? ¿Qué es el vídeo? Esa es la fraca. ¡Señor! ¡Estoy en el vídeo! Esta no tiene riesgo O sea que acá también Me pueden... Ah, pero esto es heavy duty Bueno, voy a cambiar Voy a cambiar la cosa Voy a cambiar la loma Tienes calor, hermano Qué mal te veo Qué mal te veo Vamos a ramear el trocito Por lo menos ¿Por qué tendré dos, no? ¿Para qué servirá? ¿Para qué? ¿Para qué? Has not been detected Bueno, 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 está bien Está bien ¿Qué es lo que tenemos entonces? Vamos a sentarlo acá a un cachito Para un cachito A ver Dirty Bandage Moved Bandage Desinfectamos Alcohol wipes Y nos ponemos Y nos ponemos Un cachito Excelente Aparte de eso Aparte de eso Vamos Uno entero de estos Vamos Y además de esto Abrimos Pepperoni Vacuum Lo abrimos Y nos vamos a clavar Re pepperoni fresh Quit Oil Vamos a comer dos Así tenemos el perk De que estamos bien comidos Y eso ayuda Por lo menos Ayuda De hecho vamos a comer dos De estos Ahora, la que es una gran pregunta, es dónde vamos a dormir, porque no es joda, está bien que me dio negativo esto, y es bueno que me ha llegado negativo esto, porque acá se puede entrar, pero acá le falta, no le falta. Yo creo que vamos a poder dormir. No estoy yendo a la 4x4. No estoy perdiendo. Vamos a asegurarnos una cosa. Adelante, Front Right Window Condition 98. Entonces, vamos a ingresar por aquí. Vamos a apagar la linterna. Vamos a grabar las puertas. Vamos a grabar las puertas. eh y bajamos un poquitito y vamos mejorando y vamos mejorando Yo creo que si. Vamos a poner unas pílaras para dormir. Vamos a animar. Vamos a esperar que nos dé sueño. De esta mañana también ya que estamos, vamos a tomarnos. Pero no nos sentimos bien. Es si. No. No nos sentimos bien. Es si tranqui, tranqui. No nos sentimos bien. Vamos a ver. 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 a ver si hay algo que diga que tiene de caca transcriptome verdad es que no lo único que pasó a mí sin paper Listo, un pasito así, me limpio, entonces, by myself, listo, perfecto, ya no queda más, ahora vamos a urinar, urinate, ahora sí, acto así, a toda esta situación, vamos a proceder, a ver qué es lo que tienen estos muchachitos de aquí, porque ya que empezó el día, y que no es un día de lluvia, y que mal dormí bien, porque es una realidad, y que estoy acá, y no tengo a nadie que está mirando, entonces voy a proceder, a seguir buscando mi bidón de gasolina, porque no puede ser que no haya un puto bidón de gasolina, uno, amigo, uno, no te pido, a ver, acá que hay, cosas, cosas varias, van a servir, sí, van a servir y mucho, un momento, un momento. Cerrado. Cerrado. Si, smoking pipe, ahora, ahora estamos hablando, ahora podemos fumarnos un pasito, cuando estemos mal, tristes, la cosa lentamente va cambiando, lo importante saben qué, aparte, No estamos infectados con nada. Ahí va, acá. Vamos. Me metí ahí y no hice el cambio de... Qué lindo que soy. Vamos. Un wrench. Un wrench al 100%. Contra mi wrench al 45%. Parece que tenemos un ganador. Chau. Porque yo no la uso como armón wrench. Bueno. Lo que sí estoy es como muy hasta las bolas de... De adicción a... Al cigarrillo. Eso no me está gustando. No, no, no. No la voy a carentear esa. Me parece que... Podría... Mejorar eso. Pero bueno. Acá ya busqué. Ahí ya busqué. Ahí ya busqué. Ok. Bueno. Vamos a cambiarle la... Ya no lo que. A ver. Me parece que ahí ya me fui. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Que dense. No Susuki. Ehh. Pero conseguí cosas. Conseguí cositas. Bien conseguido. O por ejemplo, un... Utensile Túy. Super bros Ehhh Ehhh Eso no estamos aquí No se lo están viendo Es mi mejor auto Bueno Vamos a cambiar la goma 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 De un lado la ponemos en el otro Ehhh 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 ¿Qué haces Boguito? Hola bebé Hola papá ¿Cómo andan mi vida? Todo bien Todo bien Oh papi ¿Qué? ¿Qué? No necesito ¿Qué? 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 Ahora venimos acá, pisé la caca, soy un divino, me busco a tres combat boots. ¿Y qué tengo acá? Regular, Type Standard Este es Heavy Duty No, como Dale, me estás cargando Me estás cargando Ahora tengo Heavy Duty ¿A ver dónde estoy? Dale Qué mala onda, viejo Qué poca gana No, no, no No, no vamos a dar vuelta a ver si yo le puedo poner si le puedo poner la goma a la nueva camioneta ya le cargo el baúlcito bueno, success, listo ya podría ya sé que te lastima como dice el tango ya sé que te lastima vamos a ver tengo luces obviamente tendría que llevar un par de luces no tengo más flat pero bueno eso es un problema ahora me agarro pongo un destornillado en la mano y me pongo armar viento listo ahí está ahí está y ah Por eso estoy aprendiendo mucho mecánica, pero no me like ningún libro, pero bueno, por favor. Instale. ¿Qué se piensa? ¿Que en The Left of Us no se pasaba en el día haciendo estas cosas? Esto es realismo. Realismo absoluto. Hay gente que... Que... Tiene que hacer estas cosas, hay que hacerlas. Esa es una parte importante. Todavía no estoy para... Para cambiar foquito sí estoy. Pero esta camioneta es mientras tanto, ¿no? Ahora voy a buscar un par de luces que funcionen. Tengo hambre, tengo sed, tengo todo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, a ver amigo. Vamos a ver. Vamos a ver cosas. Primero, esto lo tiramos. Bueno, vos tenes 0. Tranquilo, tranquilo. 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 Tranquilo, yo te tengo, te tengo. Bien. Vamos a fumar un cigarro. ¿Nos quedan cigarros? No nos quedan. Sí, nos quedan porque están acá. Vamos a abrir. Open pack of... Tengo un montón de paquete de cigarrillos. Open pack of cigarros. Almost half a pack. Ya lo tengo. Take one. Smoke. Mientras tanto, me voy a buscar los nincas que maté por allá. A ver si les puedo robar las botas que tenían puestas, aunque sean zapatillas. No importa. Pensé que yo me tortilla con un par de muchachos. Me quedo con los que tenían puestos. Tengo una mierda en las zapatillas. No quiero entrar con eso en el auto nuevo. Me queda más. Me queda nueve. No quiero entrar conmigo. No quiero entrar con el auto nuevo. Ay, no quiero entrar conmigo. No quiero estar conmigo. Tengo que irme. No quiero estar conmigo. No quiero entrar sin papas. Yo pongo Bueno, a ver Vos, ¿qué tenías? ¿Estabas descalzo? ¿Qué carajo tenías? Estiletos No me servís No me servís Vos no tenés nada, ¿no? Bastante bien estás, ¿eh? Gastás poca nafta Creo que te falta una Te falta una Una sillita, ¿no? No, no, no Ya no me sonen las palabras Una red Bueno, ahora Meinstal No, 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 no No, no, no El sal Adiós Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Meterle el muffler? No creo igual. Creo que es una heavy duty como la otra. Es una linda zona, está tranquila. No entiendo qué es lo que está haciendo. ¿Ya me sacó el muffler? O le puse trae el mecánico. No, pará. No, 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 no. No se me vienen todos los ninjas ahora. Esperamos un cachetito. Algo pasó. Algo pasó. Vamos a desinfectar con burbón y vamos a cortar estas boludas, cortamos, basta lo que estamos haciendo, listo, basta, desinfectar con burbón, todo bien rockero, y ahora vendaje pisado. Ahora, ahora veremos, porque el Muffler lo saqué, igualmente, el Muffler lo saqué, esto lo tenemos del piso, ahora sacamos un puchillo, esto lo pasamos acá, lo pasamos acá, esto está bien, lo pasamos acá, lo pasamos acá. Ya se terminó la clase de coso, tenemos sed, así que vamos a tomar una WD, por el momento, que es lo que hay, tenemos que ir a ocuparnos del tema agua, urgentemente, no urgentemente no, pero vamos a comernos unas Pringles, que nos va a dar hambre, creo que unas ricas Pringles veces es lo que está bien. El chabón este, ya se clavó el WD y sigue todavía... bueno, tenés más, se está bien, tomate todavía, tomate toda la poca, así que no te saca toda la... mi pucha, ¿no? Si debesionar clusterfone Entre Plingles, chao. Bueno... Eh... ... ... ... A ver un poco de la panza Bueno, listo A ver Yo quiero saber Donde carajo Quedó Muffler Porque yo vi que lo sacaste el muffler Ahora no te hagas el que no sacaste el muffler Porque yo vi que el muffler lo sacaste Muffler Mirá, vamos a hacer como que Como que no lo vi Vamos a hacer como que no lo vi Eh, dame esto Mirá vos como es un estándar este Nunca me hubiese pensado Beagle, Beagle Standard GMC Cyclone 422 HP 422 HP tiene Contra 440 HP 440 HP Puede ser un Helly Duty De todas las horas, no? Así es, vamos a hacer como que lo pede lo que no se puede ver Bueno, vamos a hacer como que no se puede ver Un solo Ya también Esto va a hacer como que lo sacamos Lo que hayan 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 El vehículo quedó en unas grandes condiciones Es un Es un muy buen reemplazo Salvo que no tengo muffler Y para cambiar el muffler Para poner muffler tengo que tener Muffler y Que tengo que tener mechanics 5 No el muffler Vamos a ponerlo a practicar mechanics Ah bueno, a ver Vamos a ponerlo a practicar Muy bien Ahora si Pedante de la presente Voy a echar un veo Luego Hace su ruido Hace su ruido Aquí te lo Y 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 aparentemente una bocha porque está 200 bien 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 y 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 i y 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 Gracias. 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 Nada. Que por ahi todavia hay algo en el tiro. El ch� особo del bourbon lo paso aca. No sé si una vez por todas me dejan pasar las cositas que son de enfermería. Más madera eh. Más madera. Hay muchos días que son así, que son boy. Muchos, muchos, muchos días que son así en el son boy. Para los que quieran jugar otro tipo de juego que es el de IZ. Yo lo que voy a hacer es cortar la transmisión. La transmisión. La transmisión. La transmisión. La transmisión. Gracias.